Bueno chicos, fíjate, yo soy el único reportero que ha cubierto en vivo y en directo y ha encontrado el epicentro de un terremoto. Sí señor, estábamos en la cadena Caprín en los años 80 y tanto, en última noticia, en la redacción de última noticia, de repente comenzó a temblar. Y bueno, todo el mundo salió corriendo y el primero que saltó fue León Pérez, que en paz descanse, llegó a planta baja rapidito. Y yo tenía guardia el fin de semana y cuando veo la pauta del fin de semana que me puso el señor Pedro Galán Vázquez, la pauta decía Vladimir, dos puntos, encontrar el epicentro del terremoto. Y entonces nos vamos para San Casimiro, por allá, porque se había dicho que por allá era que había sido el epicentro del terremoto. Y entonces me mandan con un fotógrafo, ¿verdad? Y entonces ese fotógrafo tenía una actividad, una fiesta, una cosa en la noche, por cierto, él sufría de vértigo. Y entonces, de repente, como a las 3 de la tarde me dice, mira carajito, yo tengo que irme, y hemos dado vuelta por aquí, preguntando por todos lados que si dónde más se sintió el terremoto, que dónde se había sentido fuerte y tal. Y de repente, el hombre me dijo, apunte esa montaña que está hecha. Y yo apunté así con el dedo a la montaña y me hicieron mi foto. Y al día siguiente salí yo, en la gráfica, el reportero Vladimir Villegas señalando el epicentro del terremoto. ¿Qué te parece? Usted es un dedo acusador. Mira, yo tengo un cuento. En el epicentro. ¿Tienes un cuento o un cuento? Un cuento, un cuento. Se llama El saqueo popular. Saqueador. Estábamos en el Nacional, el 4 de febrero, 5, 6, esos días, ¿te acuerdas que había toque de queda? Entonces estábamos metidos ahí, no podíamos salir. Pero no había dónde comprar comida y al tercer día estábamos sufriendo. Y Larry Hernández, que era el jefe comercial del Diario Nacional, Larry, dice, Kiko, con Vladimir Ortega. Mira, vamos a saquear a Calvo. ¿Cómo es eso? Bueno, Calvo explica que era el presidente de la compañía de la Universidad Nacional. El dueño del Nacional. Entonces había en el quinto piso Nacional una bodega llena de vinos, caviar, jamón serrano, una cosa así de loco. Vamos a saquear. Y nos fuimos a que ya va a enllezar la patroa. Y me digo, a la patrón, con una pata de cabra. Y los niños, y los niños, y los niños, como la canción de Serrata, ¿te acuerdas? Bueno, el rico supo, la, 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 la fiesta. Ah, sí. Y yam, 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 yam. Y al otro día llega Calvo y sube y ve su favo reserrado con hueso. Puro hueso, como Pedro Pila Piedra. Las botellas de vidrio chato del año 1900 tirada. Ajá. La alfombra llena de un borracho. ¿Quién fue el que hizo esto? No, tú. Y Larry, que era el jefe. O sea, es que teníamos muchos años, muchos días sin comer y todo. Ah, ok, pero por lo menos limpio. Y te pusiste a limpiar la alfombra. No, yo la limpié la alfombra. Bueno, ¿tú te acuerdas de esto? Yo me llevo unas laticas de caviar de beluga. ¿Ah, sí? Sí, me las llevé para casa y me las comí con Lucía. ¿Eso qué es beluga? Yo no sé qué es. No sé, una caviar, pero se llama beluga, como se pudiera llamar petroska. Ah, era beluga. Era rusa, el caviar. La beluga no. Entonces, tú comiste caviar porque tú viviste en Unión Soviética. Y tú comiste caviar porque tú viviste en China. ¿En China? No. Diego, Diego se fue a vivir a China. Caviar de beluga, de las berrugas, ¿no es qué? ¿Beluga? No, beluga es un lago, no sé, es un animal, un avión, un helicóptero. Juan, es un salmón, debe ser. Pero en todo caso, yo recuerdo el caso de Gustavo Olivero. ¿No te acuerdas de Gustavo Olivero? ¿Cómo no? Gustavo Olivero se metió a saquear, colega reportero. El 27 de febrero. El 27 de febrero. Y se metió en un restaurante ahí, en un bicho, en un supermercado en La Candelaria. Y mientras los demás iban agarrando harina pan, costilla de cochino, cosas de esas, el hombre, tú sabes que es caraota tal y el hombre agarraba botellitas de vino, aceite de oliva, laticas de aceituna, ¿verdad? Y paté, no sé qué cosa y tal. Y de repente un policía lo ve y le dice, coño, negrito, tú saqué a Fino. Gustavo Olivero, yo me acuerdo de ese cuento. Me acuerdo porque estábamos en San Bernardino. Yo vivía cerca de Cotiza y entonces la gente sacaron un supervolumen que estaba en San Bernardino y subían con las neveras, los televisores. Y entonces yo agarré mi televisor y salí. No me fueran a saquearme, saqué yo mismo. ¿Y esa televisora que tiene por ahí, no? No, aquel era un culo de botella. Era la otra cuarta, aquel televisora. Anchilago. Aquellos tiempos. Pero bueno, Kiko, hay muchas historias, ¿verdad? Y bueno, tenemos historias. Siempre que se hace una historia. Y tenemos fotos de nuestra historia. Se habla de un niño, de un hombre de sí. Pero mi historia es de... Esta es una foto de mis tiempos de reporteros en el diario de Caracas. Kiko, muéstrala a la audiencia. Pero ese no es Mario Villegas. Está Mario Villegas. Ajá. Este que está aquí, el de barba que está allá. Está el señor Blaine Villegas que está aquí de bigote. Aquí está Carlos Andrés Pérez. Y atrás está una escorta de Carlos Andrés Pérez quitándole la camisa casi, la chaqueta a Mario para que no se le acercara a Pérez. Estamos hablando de los años... Es que usted era el comunista. Permítame, mi hijo, usted era el comunista. No, chico, pero venga acá. Mirá, usted tiene lo de Caracas. Es el comunista. ¿Y tú? ¿Tú eras de Bandera Roja? No, mira, mira. ¿Tú fuiste de Bandera Roja? Mira esta foto. Mira, aquí está Pérez. Aquí está Carlos Andrés Pérez. Estamos en una fiesta, civilizadamente, en esa empujadera. Y este que está aquí es tu compadre. Mira, este es tu compadre. Frazo era perecista, ¿no? Sí. ¿Ah? ¿Era perecista, Pérez? Frazo era... Yo creo que era adesco, Frazo. ¿Frazo? Sí. No, oye, ¿cómo tú vas a decir eso de Frazo? O no sé. Se le echó a réplica para Frazo. O Frazo... Yo creo que Frazo era del partido de Tinoco, conservador. No, él estuvo con Jorge Lavarría. Sí, también. Claro, fue... Claro, fue del partido Lavarría. Y ahorita es de 20, Venezuela. No, no. Frazo. No, vale, tú te imaginas. Vea, vea, la cultura comunista y la cultura... No, vale, éramos reporteros. No nos querían dejar cerca del presidente. Mira, aquí estamos, Mario y yo. Bueno, porque ustedes eran chocos. No, vale. No, vale, mira. Mira, la fiestica. Mira, ve. Este es el premio de la escota de periodismo. Mira. Es que tú eras premio nacional de periodismo. Yo tengo tres premios. Muchos premios, muchos premios. Pero mira, aquí está. Mira, mira quién está aquí. ¿Quién? Acerca esta cámara para acá, mira. A ver, a ver. ¿Se puede ver esto? ¿Esta se puede ver? A ver, este está aquí. Ah, eso fue cuando el... Cuando el paro de la prensa, cuando el paro de la prensa, cuando nosotros hicimos el paro en defensa de la restitución de garantía, aquí tú y yo hablamos interrumpiendo la sesión que fue suspendida por el presidente de la Cámara, que era Luis Enrique Huberto, aquellos años, mira. Fuimos jóvenes. Fuimos jóvenes y no nos acordábamos. Corriamos por las calles cantando canciones de esas cursis. Pero bueno, Kiko, está bueno de historia, de nostalgia. Vamos a llegar al presente. El presente. Mira, Vladimir, tú sabes que yo, un programa que tú hiciste, que me entrevistaste, yo dije que la oposición era como una pelea de perros, que uno mete la mano y te muerde. La oposición viene peleando entre ellas mismas, tú, vendido, tú, traidor, tú, colaboración, y yo tengo un cuento de perros. Estaba en el Agustín Cabellero, era niño, joven y bello, estudiaba como segundo año. Perro. Perro. Sí. Entonces, estamos en la calle quemando caucho y tirando piedra en aquella época del gobierno de la Caldera. Llega y baja una patrulla. ¿Te acuerdas de aquella patrulla que apareció en una jaula? Los cascos blancos. Y se meten en directo. No, no eran cascos blancos. Estos eran unos bichos. Sí, con unos escudos. De la metropolitana. Sí, pero yo no recuerdo cascos blancos, sino una cara de... Y meten en la patrulla y tumban la puerta del liceo. Y yo estoy adentro del liceo y veo que vienen los policías, arranco a correr con el negro Arrieta, que era mi pana. Y el abredor, atrás tenía un barrio y unas quintas, unas casas de esas viejas de la patrulla. Y yo agarramos, subimos y nos tiramos. ¡Chá! Y caemos y nos salvamos. Cuando caemos, había como 40 perros. Doberman, Ross Weiser. Y nosotros no... Dios mío, Dios mío. Y los perros... ¡Aaah! ¡Y Dios mío! ¡Policía! ¿Y te salvaron los policías? No, el dueño salió. ¿Qué pasó? ¡Epa, bicho! Y yo los perros. ¿Y usted está loco? Usted no ha podido comer los perros. ¿Tú viste la película esa tarde de perros? Sí, al paciente. ¿Sabes por qué te estoy hablando de tarde de perros? Porque resulta que a mí me dijeron, cuando a mí me leyeron una vez, me hicieron un trabajo de eso de que te leen el pasado y todo eso, ¿no? Entonces me dijeron que yo, en mi vida anterior, que yo había sido perro. Sí, sí fuiste. Sí, no, y fui, tú sabes, incluso... ¡Chihuahua! No, no, chihuahua no. Incluso, fíjate tú, después me quisieron hacer un tratamiento de conducto y resulta que cuando me fueron a trabajar la muela, la odontóloga, veía que yo tenía algo extraño en la mandíbula, que era como una conformación de la mandíbula así como distinta, una cosa medio extraña, ¿no? Y entonces no me pudo hacer trabajo, fíjate, que yo tengo aquí una cuestión como de la mandíbula, como... ¡Uuuh! ¿Viste? Que sí soy medio perruno. La pulga. Mira, David, cuéntame un cuento cuando tú eras joven estudiante y te metías en manifestaciones y la policía te perseguía. Bueno, tengo muchos cuentos. Una vez, ¿tú te acuerdas cuando se usaban los machotes? Sí. Bueno, yo usaba siempre en el liceo mis botas Frazani, mi morral y una chaqueta blue jean larga que estaban de moda en esa época. Pero resulta que un día mi mamá me había comprado unos zapatos de esos machotes en la zapatería super, imagínate tú, en el año de la pera. Y a mí se me ocurrió ese lunes, ese martes, ponerme unos machotes y tuvimos que subir el cerro del Valle corriendo y yo con esos machotes me tocó subir. Nosotros atravesábamos, bueno, del Valle salíamos por el cementerio en esa época, estamos hablando de los años 70 y algo. Sí, se podía hacer eso. Se podía hacer eso. Pero además también, fíjate. Ah, bueno, fíjate tú, yo tenía miedo escénico, Kiko. No puede ser. Te cuento. Yo era un tipo con miedo escénico. Te creo. Y cuando me mandaron al plan vacacional, que yo tenía como 9 años, porque era buena conducta, después cuando terminó el paseo me pusieron a hablar ante como 500 muchachos de todo el país y yo no pude hablar. Me dieron una antorcha para tenerla ahí. Estaba asustado. Y entonces ese día dije, yo voy a perder miedo escénico. Y la primera vez que hablé en una asamblea, en el pollito, que es el Fray Pedro de Agreda, el Fray Pedro de Agreda en el Valle. En el Valle. Bueno, me tocó montarme en la cantina, temblando, pero hablé. Y ahí vencí el miedo escénico. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí? ¿Qué te pasó? Cuando yo era espermatozoide. ¿Fuiste espermatozoide? ¿Tú no fuiste larva? Sí, estaban en cielo. Entonces había unos tubitos ensayos. Perdóname, ¿los vampiros nacen en espermatozoide? ¿O son larva? ¿O son huevo? Es que después, fue que me mordieron, entonces yo me volví inmortal. Y me volví morsega a los vegetarianos. Pero eso es otro cuento. Entonces Dios agarró, ¿sabes que Dios veía? Ay, este, mira, Blay, mira. Y agarró el mío y digo, ay, este es un tío tan feíto, polisito. Que hable mucho, que hable mucho. Yo desde que nací empecé a hablar, comida, comida. Porque si no, me dejaban morir. Mi papá me agarró y me tiró. Y le pedí, ¿por qué hizo eso? Ah, porque si fuera un bandido. Y yo creí que cuando estabas hablando que la policía estaba persiguiendo. Yo pensé que usted había escondido en un árbol. Que te veía colgado ahí. Ay, Dios mío, mi papá me tiró. Ay, qué horrible, Blay, mira así yo viviré. O sea, que tu infancia fue traumática, Kiko. Mucha traumática. ¿Tú tuviste novia en la escuelita, en primaria? Me gustaba una muchachita que se llamaba Disante, Elisa, no me acuerdo, pero era Disante era bien bonita. Me encantaba. ¿Y ella te correspondió en su amor? No sé, digamos, como cinco o seis años, yo no me acuerdo. Sí, pero yo tuve mi primera novia temprano, como a los doce años, trece años, sí. O sea, estudiaban en la Agustina Belén. Te gané, yo la tuve a los diez años. Sí. ¿Y luego te tenía ganas? Me acuerdo muy poco. No, pues tú siempre me has ganado la de mí. Tu programa se veía más que el mío. Es más, las cartas que llegan a la televisión todos los días pidiendo que regreses. Que vuelva, que vuelva ya. Y tú no regresas. Eso no depende de mí, ni de ti, ni de, sino de la vida. Yo no sé, yo no estoy, no, 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 no. No, pero. Te voy a decir como diría Julio Baramillo. ¿Cómo? No me toques ese bar porque me matas. Qué triste fue decirnos adiós. ¿Cuándo? Ajá. Nos adorábamos más. ¿Tú te acuerdas que en una época cuando estudiábamos en la universidad? Vamos a ver cuál es la canción más vieja que tú te acuerdas. Ahí voy. Ajá. Cuando estudiábamos en la universidad, nos dio, como éramos jóvenes, intelectuales, entonces íbamos para los bares. Claro. De la Fuerza Armada y de la Varal y de la Nueva Granada a escuchar boleros. Y yo fui a la cueva del guanche que quedaba en la Nueva Granada a escuchar a Daniel Santos. Ajá. Y Daniel Santos comenzaba a cantar, ponía una botella de ron y empezaba a cantar. Yo no he visto a Linda. No, esa era la última canción que cantaba. Porque se había bebido la botella de ron y cuando cantaba yo no he visto a Linda y no veía nada. Porque estaba tan oscuro. Que no viene la lina de la fea. Ninguna. Pero yo me acuerdo de las clases de Rosamar Cano, del Seminario de la Canción Popular, que Héctor Mujica llevó al inquieto Anacuero. Sí, como no él fue a la escuela. A Daniel Santos. Pero seguramente, como tú eres un tipo izquierdoso, así, ñangaroso, comes flor. Seguramente, tú te la pasabas en la Ulamana y yo te vi pidiendo el autógrafo a Silvio Rodríguez. ¿A qué? A Silvio Rodríguez, sí, señor. Mira, tú sabes qué define mi personalidad. Ajá. ¿Cómo te gustaba la nueva atorada cubana? Esta canción. ¿Cuál? Cántala conmigo. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mal, él sabrá castigar. Marcando la seta del zorro. ¡Zorro! 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 Yo era un vengador, yo quería salvar a los pobres, pero no era comunista. No, no fui comunista. No porque llegué tarde, era muy joven. Sí. Pero fuiste masista. ¿Ah? Pero tú fuiste de Bandera Roja, Kiko. Sí. Sí, tú fuiste de Bandera Roja. Cuando tenía 12 años, la de mil. ¿En qué se diferenciaban Bandera Roja de Voluntad Popular, por ejemplo? Bueno, no me acuerdo. No tengo... No me acuerdo si tenía 12 años, la de mil. Aunque a nosotros, yo milité con Jorge... ¿Rodríguez? Con Noel Rodríguez. Ah, que lo mataron. Que lo mataron. Hay una placa en la Facultad de Medicina de la UCB. Lo desaparecieron y no... Un día Andrés Caldera me preguntó, Kiko, ¿cómo es eso? Que durante el gobierno de mi papá, que están diciendo que mataron a Noel Rodríguez, y le digo, sí, eso fue así Andrés, se desapareció. Yo no sé si tu papá lo mató o no, porque los presidentes no se ocupan de eso. Pero son responsables de las muertes. De lo que pasa. Claro, son responsables. Pero él era jefe de Bandera Roja. Yo tengo un cuento con Juan José Caldera. ¿Cuál? Sobre ese caso. Entonces que resulta que en una oportunidad yo era presidente de la Subcomisión de Derechos Juanos del Congreso, y entonces una de mis intervenciones, yo era diputado nuevo, pues... ¡Fogoso! Y era fogoso. Haciendo honor a eso que decía Andrés Jeloy Blanco, pues, de que no hay cosa que haga más ruido que carro viejo y diputado nuevo. Seguramente tú vas a hacer ruido el año que viene. Lo cierto es que entonces, bueno, Kiko, fíjate, entonces, yo llegué a decir que en este gobierno de Caldera, el segundo gobierno de Caldera, se violaron más los derechos humanos, o tanto como en su primer gobierno. Y entonces Juan José Caldera me preguntó, y en el primer gobierno de papá se violaron los derechos humanos de Caldera, se violaron los derechos humanos, y yo digo, mire, yo no sé, yo estaba muy chiquito, pero que yo sepa, Noel Rodríguez no ha aparecido, y eso le molestó mucho. Él me preguntó, pero eso fue un caso, nunca se encontró, sino después... Pero ahorita se han visto cosas terribles. No, cómo no, es que... En materia de violación a derechos humanos, ahora son victimarios. Y quizás muchos de los victimarios de hoy, mañana puedan pasar a ser víctimas, yo no quiero eso para Venezuela, esa es la clave de por qué tenemos que buscar una solución política a todo este conflicto, Kiko. Ahora fíjate. Porque si no vamos a estar toda la vida en eso. Ahora sí, Vladimir, ¿por qué no vas a hablar a nadie? ¿A tu casa tú vas a hablar a tu mujer? No. Sí, mi amor. Yo no la dejo hablar, pues ya le vino lo que me va a decir, entonces lo hago. Mira, pero Andrés Caldera, conmigo se portó muy bien cuando el voluntariado de Capriles nos ayudó mucho, habló con todo el mundo, nos pusieron recursos, y estoy muy agradecido. Y lo conocí, me pareció un gran personaje. Sí, yo lo conocí mucho también a todos ellos. Ahora, metiéndonos en temas políticos, ayer se reunió el SEM de Acción Democrática y vino Miguel Reyes, secretario general del Táchira, de ADE, amigo tuyo, por cierto. Sí, señor, el negro Reyes, que además él es larense, pero tiene muchos años en el Táchira. Y vino además... Tú sabes que yo hablé con él por teléfono, tú me lo pasaste. Yo te lo pasé, sí. ¿Y sabes qué le pregunté? ¿Qué le preguntaste? ¿Con quién está tu compañero? Y me dijo con Luis Piñerúa, vale, mira, entonces fue al SEM y habló, dijo, nosotros tenemos que participar, porque a ver, aquí nació la democracia y el voto. Y me emocionó, porque él estuvo en el programa conmigo. Pero se está moviendo todo, porque hay una gente que no quiere votar, porque está en la ficción de que nos van a invadir, de que yo le cuento a Maracorina, el tema de la invasión, el tiar, todo eso. Y eso es ficción, eso es mentira. Hay que votar, porque nosotros somos civiles, y los civiles votan, pero además hay que cambiar el discurso, Raimil. Salirse de la amenaza y entrar a defender a la gente. Y a defender a la gente. Además, cambiar el insulto por el argumento. Y además, salir sin complejo. Señor, usted quiere votar y tiene miedo de decirlo, dígalo, no le pare a los insultos, a las amenazas. Si usted cree que la solución es votar, pues dígalo, defienda eso, cualquiera. Es más, se están haciendo muchas reuniones, eso sí, te puedo decir, Kiko. Yo te vi en una, el sábado te vi en una. Hay muchas reuniones, se están explorando cosas. Estaba con Felipe Mujica en la casa de... Uno no puede comer con un amigo, dale. Uno no puede comer con los amigos. Pero yo estuve en esa casa con Enrique Marca el otro día. Ajá. Sí, es la misma que tú tuviste. Entonces no lo digas, pues. No, no, eso sí. Claro, eso lo dejamos para otro programa. No, pero lo que sí. Pero lo importante es que se está conversando mucho. Hay que conversar. Pues yo creo que hay que hablar sola. Yo te voy a decir una cosa, hoy que yo estaba discutiendo con un amigo José en la panadería. Es más, tú fuiste masista. Sí. No, pero yo soy demócrata, soy socialdemócrata. Es socialdemócrata. Sí, mira. ¿Te sabe el himno de él? Adelante a luchar miliciano en pos de la red. En pos no, a la voz. A la voz. Ah, yo siempre dije en pos. Es que no me sé ni siquiera el himno nacional. Mira, te voy a decir una cosa. Entonces tú eres una patria. Blay, mire, la gente que no quiera votar está bien, no vote. No, ese es su derecho. Está bien, no vote, pero no me fastidie. No me venga con el cuento de que, ay, me van a robar votos. Yo creo en el voto. ¿Usted cree en la invasión? Bueno, está bien, somos distintos. No somos iguales. Yo no creo en lo que usted cree y usted no cree en lo que yo. Entonces no me fastidie. Pero, por supuesto, vamos a hacer una cosa. No me venga con el cuento insultable. Los factores que no creen en el voto. ¿Qué pueden hacer, Kiko? Es más, es más, la oposición tiene que dejar estar peleando entre ella misma, insultándose. Por eso es que perdemos. Porque siempre estamos culpándonos a nosotros mismos. En vez de culpar al gobierno, culpa al gobierno, Blaymil, cúlpalo. La culpa es tuya, ¿te cuál es esa canción? Son las cuatro, ¿verdad? Qué vergüenza, Blaymil. Son las cuatro, ¿verdad? 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 Gracias.